¡Hola, hola, hola! Escucha usted, presencia del guaguanto Escucha usted, presencia del guaguanto Alegra que ella reclama, mi coro que ella reclama Mi coro que dice así Mi coro que dice así Escucha usted, presencia del guaguanto Escucha usted, presencia del guaguanto La tumba que ella reclama, mi coro que ella reclama Mi coro que dice así Mi coro que dice así Pero qué rico yo te lo digo Pero qué vaina mi guaguanto Oye, yo Escucha usted, presencia del guaguanto Presencia, mirad el guaguanto Oye, negra, la alegoría Escucha usted, presencia del guaguanto Pero qué rico y sabroso son Oye, lo baila bien nuevo Escucha usted, presencia del guaguanto Ahora estamos aquí, presencia del guaguanto Escucha usted, presencia del guaguanto Pero qué rico yo te lo digo Pero qué vaina mi guaguanto Escucha usted, presencia del guaguanto Escucha usted, presencia del guaguanto Que yo ya escuchaste, presencia del guaguanto Que bella, no, 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 no te Synod Escucha usted, la presencia del mamón, pero qué rico yo te lo digo, pero yo tengo que mirar, perdón, y lo digo yo. Y dice... Pepe! 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 Canta solero, canta solero, oye mire yo te lo digo, me estoy cantando mi amigo, canta solero, canta solero, te quiero yo decir que le he pedido cruz, hoy yo te discutirá con yo señor, canta solero, canta solero, yo vuelvo a ver y te mire, siento aquí y te digo yo, canta solero, 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 canta sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!